Shinra Tensei A veces hay que hacer ciertas cosas, que aunque no nos guste el método, la situación y demás cosas, se deben hacer para poder sobrevivir y encontrar el camino hacia el futuro. Bienvenido seas a este nuevo video llamado 10 cosas que quizás no sabías de Danzo Shimura el Vigilante Nocturno. 10. Muchos se preguntan el porqué de que Danzo no fue tomado en cuenta como Hokage. Esto se debe a que él jamás fue proclamado como tal y ni la ceremonia fue efectuada. Solo fue un Hokage interino mientras se recuperaba Tsunade o se elegía otro. 9. El brazo incrustado de Sharingan que poseía Danzo. Originalmente fue de Shin Uchiha y los ojos que este tenía, originalmente eran de los clones del dueño de este brazo. 8. Durante su vida, después de robarle el ojo a Chisui Uchiha, su discípulo, fue por ahí controlando a las personas que no podía convencer para sus intenciones, dentro de las cuales destacaban los ancianos de la aldea de la hoja, los cuales siempre estaban de acuerdo con él y en contra del tercer Hokage. 7. Originalmente creó la organización Ambu Raiz para hacer lo que la gente normal no podía hacer, como asesinar a sus mismos seres queridos y personas de la misma aldea, las cuales representaban un peligro para los intereses de la misma. 6. Debajo de toda la aldea de la hoja, Danzo creó una serie de túneles y catacumbas, las cuales abarcaban toda la extensión de la aldea, siendo ésta como una segunda aldea, en la cual vivían cientos de personas las cuales sostenían la aldea como la raíz que eran. 7. Número 5. A pesar de que Orochimaru escapó de la aldea de la hoja, Danzo seguía teniendo contacto con él e informándolo de todo el avance científico que éste tenía, para que así lo curara y volviera a ser quien era anteriormente. 7. Y así, gracias a los clones, Chi-Ha fue reconstruyendo su cuerpo de órganos que tenía dañados. 8. Número 4. El cuerpo de Danzo está tan dañado debido a una batalla campal que tuvo contra el tercer Hokage, Hiruse, donde Danzo perdió y casi murió en el proceso. 9. Número 3. Durante mucho tiempo, debido a la jerarquía que Danzo tenía y del temor que éste cargaba, gracias a las cosas oscuras que había realizado, tenía a dos grandes guardaespaldas a su mando, los cuales eran Orochimaru y Tatsuma, uno de los más poderosos del clan Aburame y el tío de Chino. 10. Número 2. Cuando Orochimaru se fue y Tatsuma envejeció, Danzo quería reclutar a un gran prospecto del clan Aburame y otro del clan Yamanaka, para que éstos se convirtieran en sus próximos guardaespaldas, uno de ellos era Shino Aburame, el cual su padre se negó a darle, ya que esto significaba que todo lazo de sangre y sentimental había muerto en el momento que Shino se fuera. Debido a esto, el padre de Shino se negó mientras que Danzo no desistía y se lo quería llevar. Fue entonces que Turune, su hermano de crianza de Shino, se ofrece en su lugar. 11. Número 1. Su ideal en la vida era convertirse en Hokage y gobernar como él pensaba que era correcto. Para ello, estaba creando un ejército de autómatas, los cuales disfrazaba como ninja Sanbu, para que éstos no se negaran incluso a matar al Hokage mismo. Así, para poder tener un gran control sobre el mundo, tenían ninjas de cada clan, con jutsu secretos y demás habilidades para no ser sorprendido. Dentro de los...